... Muy buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 14 de octubre, comenzamos con estos titulares. Entrevistamos a la Teniente Alcalde de Arcos de la Frontera, María José González. Manifestación de Izquierda Unida en Bornos por la subida de la luz. Agenda Otoñal de Cultura en Prado del Rey. Hoy hemos entrevistado en directo a la Sierra a la Teniente Alcalde y portavoz del Gobierno Local de Arcos de la Frontera, María José González. Me alegro que me saques este tema y además del principio, porque es verdad que tenemos el tema de los presupuestos... ...como si fuese una asignatura pendiente y como si fuese una asignatura que además nos tacha mucho la oposición... ...de que fuera una asignatura que es que no somos capaces de hacer. Nosotros cuando entramos en el 2015, cuando entramos a gobernar en este ayuntamiento... ...y nos encontramos el caos que había en las finanzas municipales... ...pues la verdad es que tuvimos que tomar determinadas decisiones... ...que era o seguir con la derriba que llevaban las finanzas del Ayuntamiento de Arcos... ...o paralizar y poner pie con pared. Empezar a hacer las cosas bien y por primera vez en la historia de Arcos... ...yo creo que se está haciendo las cosas bien y se está empezando lo que es la casa por los cimientos. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue regularizar la cantidad de deuda que había... ...no ya deuda que tuviese el Ayuntamiento y que tenía que afrontar el pago... ...sino la cantidad de deuda que es que no aparecían en los registros contables. Era deuda que no se podía pagar porque no aparecía en ningún listado... ...o sea, estaba literalmente en un cajón, no aparecía en ningún lado. Sacar presupuesto en esas condiciones, como se habían venido sacando presupuesto en etapas anteriores... ...como el Partido Popular y ahí provenía haciendo, pues aparte de ser muy descabellado y una locura... ...si queremos contar con informes de intervención y además con el visto bueno del Ministerio de Hacienda... ...puesto que estamos sujetos a lo que son los planes de ajuste y las medidas que nos imponen... ...desde el Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda, pues si queremos cumplir con toda esa normativa... ...teníamos lo primero que nada era aflorar toda esa deuda y registrarla en la contabilidad. Para nosotros poder reflejar deuda en la contabilidad, tenemos que tener primero la deuda o el gasto contemplado en presupuesto. Si nosotros podemos contar que teníamos un presupuesto donde los ingresos máximos del Ayuntamiento de Arco... ...podían oscilar entre los 26 y 27 millones de euros y teníamos gastos por más de 30 millones de euros... ...que no se habían contabilizado, pues literalmente tendríamos que haber cerrado el Ayuntamiento durante más de un año... ...no pagar salarios a los trabajadores, no pagar absolutamente nada y no hacer absolutamente nada... ...no arreglar calles, no limpiar colegios, o sea, paralizar la ciudad durante más de un año. Obviamente eso no lo podemos hacer, eso no lo íbamos a hacer, eso es una locura y un disparate. Entonces hemos cogido el margen temporal de la primera legislatura y lo que nos ha conllevado de esta... ...hasta que hemos saneado todos los estados contables. Ahora ya por fin podemos decir que las cuentas están saneadas, que todo lo que se debe está contabilizado... ...que toda la deuda está registrada como cualquier empresa de España y cualquier Ayuntamiento de España... ...y ahora ya podemos sacar los presupuestos porque ahora mismo, de hecho, los estamos elaborando... ...y vamos a tener presupuesto para el 2022. Muy bien. Claro, es que este tema es peleagudo, digamos, porque sí que es verdad que la oposición... ...siempre ha estado con el tema de los presupuestos ahí como uno de sus armas, digamos... ...de ataque hacia el equipo de gobierno. Y me has dicho, me has dicho lo de que había presupuestos que no estaban contabilizados. ¿A qué se refiere con que no estaban contabilizados cuando llegaron? Nosotros, por ejemplo, cuando yo pedí un extracto de qué era lo que se debía a las administraciones públicas... ...porque obviamente nos venían determinadas deudas y determinados embargos por parte de las administraciones públicas... ...lo primero que hice fue pedir ese listado. Y a mí me parecía que el Ayuntamiento debía en torno a los 3 millones y medio de euros a la Seguridad Social. La deuda real con Seguridad Social eran de 27 millones de euros. O sea, había un desfase de más de 24 millones de euros que no contaban en ningún lado. Entonces, si tú eso no lo tienes contabilizado, no lo puedes ni siquiera negociar con la Seguridad Social... ...para ahorrarte el tema de los intereses de demora. El no estar al día en Seguridad Social ha conllevado el que, por ejemplo, los trabajadores... ...cuando se han puesto mal o han tenido un accidente, nos han reclamado la mutua... ...porque nos ha hecho cargo de los costes de esos trabajadores y nos han reclamado a nosotros ahora... ...de que nosotros, cuando digo nosotros, digo el Ayuntamiento de Arco... ...todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco, porque al fin y al cabo el dinero que entra en el Ayuntamiento... ...es el de nuestros impuestos, el que entre todos nosotros pagamos al Ayuntamiento. Pues parte de ese dinero se ha tenido que destinar a pagar gastos de la Seguridad Social... ...de hospitales, de medicina, de bajas laborales, de todo, porque no estábamos al día en Seguridad Social. Y encima la deuda iba engordando a un tipo de interés del 25%, el 20% de intereses de demora... ...más un 5% más de los intereses legales del dinero por entregarlos, por pagar fuera de plazo... ...o por ir contabilizando la deuda. Nosotros todo eso lo hemos regularizado. Nosotros ahora mismo podemos decir que la deuda que hay con Seguridad Social es la real. De hecho estamos al día con Seguridad Social, porque los más de 24 millones que se le debían a la Seguridad Social... ...o los 27, vamos, se han pasado todo a deuda bancaria, a los préstamos ICO... ...y van al 0% de interés, con lo cual estamos ahorrando un 25% de 27 millones de euros. Una cantidad nada despreciable. Cantidad que podemos dedicar a la limpieza de los colegios, a ayudar a las familias que lo han pasado mal... ...con el tema del COVID, a ayudar a través de servicios sociales a los más necesitados de nuestro pueblo... ...y hacer políticas sociales, que es lo que al fin y al cabo caracteriza a un gobierno de izquierda como nosotros. ¿Qué está ocurriendo en los plenos? Bueno, la verdad es que lo que está ocurriendo ahora mismo en los plenos es algo que es inexplicable... ...es algo que es inaudito. Yo muchas veces nos miramos el alcalde y yo y decimos, vamos, es increíble... ...cómo se está importando la bancada de la oposición. Entendemos, y yo me gustaría que los ciudadanos y ciudadanas de Arco entendieran... ...que cuando nosotros nos reunimos en un pleno municipal... ...estamos en el órgano máximo de gobierno de nuestra ciudad, o sea, los plenos, además se llaman así, son solemnes... ...son el órgano, es el ámbito donde se toman las mayores decisiones que se pueden tomar en un pueblo. Ese órgano está presidido por el alcalde y le guste o no le gusta a la oposición... ...que yo entiendo que ellos tuvieron sus candidatos a la alcaldía, pero el alcalde es el que ha votado la mayoría... ...y en este caso la mayoría absoluta del pueblo de Arco, con lo cual en un ejercicio de democracia... ...y en un ambiente de democracia que es el que se respira hoy en día, todos estamos obligados... ...a respetar el voto de todos los que votamos en las elecciones municipales. Si los votantes hemos dicho que queremos que sea Isidoro Gambín el alcalde del Partido Socialista... ...hay que respetarlo, te guste más o te guste menos, aunque tú hayas propuesto a otros candidatos. Y ese respeto significa que cuando tú estás respetando al alcalde, estás respetando no solamente a sus votantes... ...sino al pueblo entero de Arco, porque esas imágenes que salen no solamente en Arco... ...sino que salen en cualquier localidad o que pueden verse incluso extrapoladas a través de internet... ...por cualquier sitio de España, es la imagen del representante de todos los arcenses. O sea, es quien nos está representando a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Arco. Entonces, es una imagen muy bochornosa y muy lamentable que en un pleno que se supone que es solemne... ...en un pleno donde se están tomando decisiones muy importantes que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...haya faltas continuas de respeto y de educación hacia el alcalde de Arco. Últimamente, en los plenos ya no solamente se dedican al insulto y ataques personales... ...sino que ya, por último, incluso se levantan y no quieren escuchar al alcalde. Entonces, eso es una falta ya no solamente de respeto sino de educación muy grande... ...porque además, si te fijas en la bancada de la oposición, casi todos, no todos... ...los que son los portavoces de la oposición pertenecen al sector de la educación. Yo no creo que ellos como educadores permitan que alguno de sus alumnos se levante y no escuchen al profesor... ...porque el profesor en el aula es el máximo órgano de gobierno del aula. Entonces, esa educación que ellos además han estudiado porque son maestros o son profesores... ...y tienen esa materia ya aprendida, no entiendo cómo no la procesan... ...ya no solamente por el alcalde en sí o por el equipo de gobierno o por el resto de los compañeros... ...que estamos ahí en la corporación, sino por cualquier ciudadano y ciudadana de Arco... ...que les haya votado a ellos o no, está viendo la tele y no se merece ver eso. En este último pleno en concreto se levantaron los portavoces del Partido Popular y de Aipro... ...y ni tan siquiera sus compañeros de partido le siguieron, porque no estaban de acuerdo con esa actitud. Entonces, a mí me parece muy lamentable que el representante del Partido Popular en Arco... ...y el representante del partido de Aipro en Arco se levante en un pleno que no escuche... ...y luego vuelva única y exclusivamente para bloquear y votar en contra de algo que es bueno para el pueblo. Lo que se estaba votando en esa votación no es algo que pueda beneficiar a Isidoro Gambín... ...no es algo que vaya a beneficiar al Partido Socialista, es algo que está beneficiando a las finanzas del pueblo de Arco... ...a las finanzas del Ayuntamiento de Arco y lleva el informe favorable del interventor... ...porque dice que es la mejor política que se puede hacer en este momento... ...aprobar esos fondos de ordenación, reunificar los préstamos, porque además va a suponer un ahorro económico. Entonces, no entendemos primero la falta de respeto y de educación, de no quedarte en el pleno... ...escuchar y entender que el que nos está escuchando por la radio o el que nos está viendo desde la tele... ...no quiere ver esa imagen, no quiere ver esos circos mediáticos, sino aparte también... ...porque cómo sin enterarte de lo que te está diciendo tu alcalde vas a votar. Es una falta ya de responsabilidad, incluso una falta moral hacia luego el voto que vayas a emitir. Hoy hemos estado en una manifestación contra la subida de la luz por parte de Izquierda Unida en Bornos... ...donde nos ha atendido María Luisa Garrido. Un manifiesto en contra de la subida que tenemos últimamente, hoy nos hemos levantado... ...que vale ya el megavatio ahora, 215 euros, y es un poco como ve a la población de que esto hay que pararlo. Y bueno, y aquí estamos. La verdad es que la luz está subiendo todos los días, todos los días, todos los días... ...y cada vez que nos encontramos ya parece que no nos... ...como estamos acostumbrando a que sube y ya no nos echamos cuenta, ¿no? Claro, es que eso ya no es ni noticia, cada día un poquito más y no sabemos hasta dónde va a llegar... ...entonces por lo menos que desde las altas esferas vean que la población se va a mover, que se mueve... ...y que tienen que hacer algo para que esto vaya para atrás. Claro, porque este manifiesto lo queréis enviar, me imagino, en el demás sitio también al Gobierno Central... ...que son los que más o menos los responsables de este tema, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pues cuando quieras puedes proceder a leer el manifiesto. Vale, de acuerdo. La escalada en el precio de la luz nos ha dejado el agosto más caro de la historia. ¿Por qué ocurren estos aumentos impagables? Es necesario saber que la actual situación tiene responsables políticos concretos. Recordemos que tanto el PSOE como el PP fomentaron la privatización y liberalización de un sector estratégico como es el sector eléctrico. Demostrando que a la hora de la verdad priorizaron los beneficios de las grandes eléctricas y los suyos propios... ...frente a los de la población. Además de estas razones políticas, tenemos también razones técnicas. El mercado actual paga a todas las centrales el precio de la central más cara. Haciendo que las tecnologías más baratas de producir reciban beneficios caídos del cielo. Por esta razón, aumentan los beneficios del oligopolio por un lado y la factura de la luz por otro. Como datos, el pasado 2020, Iberdrola y Endesa obtuvieron unos beneficios conjuntos de más de 5.000 millones de euros. ¿Quién se beneficia con estas fórmulas? El oligopolio que domina este sector estratégico. Además, por si fuera poco, resulta avergonzante que estas mismas compañías que tantos beneficios obtienen con nuestro consumo de la luz... ...sean también las que más beneficios obtendrán de los fondos europeos por la recuperación económica. Desde Unidas Podemos venimos trabajando, por un lado, con la propuesta de medidas concretas y urgentes... ...que son de aplicación inmediata para reducir ya mismo la factura de la luz respetando la regulación europea. Cumpliendo con el acuerdo de gobierno firmado en diciembre de 2019, insistiendo especialmente en la solución de fondo... ...que hemos defendido desde nuestra creación, la recuperación de este sector estratégico... ...como con la creación de una empresa pública eléctrica. Además, el pasado 23 de agosto, Unidas Podemos trasladó al PSOE un documento de medidas que podrían aplicarse de forma inmediata... ...y que reducirían inmediatamente la factura de la luz. Primero, establecimiento de un precio fijo para la energía nuclear... ...de forma que se proteja al consumidor ante la subida de la luz. Segundo, establecimiento de un precio máximo para la energía hidroeléctrica... ...para evitar la escalada de precios sirviendo como ancla ante la subida generalizada. Es una medida que a día de hoy se aplica a otras energías renovables de nuestro país. Tercero, creación de una empresa pública eléctrica. Como señalamos en nuestro programa electoral, creemos que la creación de una empresa pública eléctrica... ...es una medida totalmente necesaria para llevar a cabo la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y bajar la factura de la luz. Esta empresa contribuiría a cumplir con los objetivos planteados en la Agenda 2030, con la cual este Gobierno se encuentra comprometido. Todas estas medidas nos resultan novedosas en la región. Muchas de ellas se aplican en Francia, Italia, Suiza... Por todas estas razones decimos basta a los oligopolios eléctricos y exigimos que se valoren y apliquen las medidas propuestas para ponerle una solución a este problema. El equipo de Gobierno de Arcos de la Frontera ha ido hasta el cementerio municipal, donde se están haciendo las últimas acometidas y reformas para que esté todo listo para el próximo Día de los Difuntos. Las labores que estamos realizando en el cementerio municipal, debido a la cercanía de la festividad de Todos los Santos, que se celebra como todos los años el 1 de noviembre. Como bien he comentado, llevamos semanas actuando en el cementerio municipal y sus calles adyacentes, con la intención de tener el cementerio de la mejor manera posible para la visita de un día tan señalado para nuestros vecinos como es la celebración de Todos los Santos. Como bien digo, este año que vuelve un poco a la normalidad, debido a que el año pasado se creó un protocolo para que las personas pudieran asistir al cementerio con una programación de citas, pues debido a que los datos, como bien sabéis, de la pandemia son muy positivos, pues empieza la normalidad y el cementerio municipal, como nos comentará el compañero de Surroa, pues tendrá una apertura de horario durante las próximas semanas y para dar cabida a que todo aquel vecino que quiera visitar el cementerio, pues pueda hacerlo, como digo, de lunes a domingo. Durante semanas atrás hemos estado trabajando dentro de la programación de trabajo del área, pues para llevar a cabo tareas de pintado, de asentamiento de la zona, se está condicionando, como he comentado, las calles paralelas y adyacentes al cementerio y se han hecho gestiones oportunas con el propietario de los terrenos, que hay un poco más hacia abajo del cementerio municipal con la intención de crear una bolsa de aparcamiento como años anteriores. No solo eso, sino que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, viendo la carencia que tiene el cementerio de Nichos Nuevos, pues ya se ha trabajado meses atrás para la ampliación del mismo. Existen los dos proyectos, tanto el de la ampliación como el de la restauración del patio primero, donde nos encontramos con la intención de dar una solución al cementerio que, como bien digo, fue este equipo de gobierno, Isidoro como alcalde, en el año 2017, donde se amplió una primera fase, en los próximos meses se continuará con esa segunda ampliación del cementerio municipal, pues para atender la demanda que realmente necesita el cementerio y que vemos que paulatinamente pasan los años y el cementerio se nos va agotando los que son las plazas de Nichos y por eso este equipo de gobierno, Isidoro a la Cabeza, pues ha visto a bien tomar el toro por los cuernos y iniciar, como bien dicho, ahora estamos en los trabajos del patio central y a continuación instalaremos los nuevos nichos en la ampliación en el patio final. En definitiva, pues el cementerio municipal, como bien he comentado, semanas atrás y los días sucedáneos, pues se irán trabajando para tener el espacio lo más acorde y agradable para la visita de todos nuestros vecinos. Hola, buenos días. Bueno, pues reiterándome un poco de lo que el compañero Diego ha estado diciendo de nuestro cementerio municipal, pues nada, la idea es que el día 1 y día 2 de noviembre, que son las fechas señaladas en todos lados, pues el horario será desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde ininterrumpidamente. También deciros que a partir del día 20 de octubre, que es la semana que viene, iremos viendo con el paso de los días si tendremos que poner el horario también interrumpidamente según el aforo que vayamos teniendo. Deciros que también los trabajos que se están haciendo de exhumación también van a quedar paralizados por el tema de que no es un plato de buen gusto de todo el mundo estar viendo estos trabajos. Así que quedarán suspendidos desde el día 20 hasta el día 3 de noviembre, que se volverán a retomar otra vez los trabajos. Bueno, tenemos ya en la cercanía el Día de los Difuntos, es un día importantísimo para la población de Arca o la Frontera. Rendimos homenajes, recuerdos, cariños y sentimientos a nuestros difuntos que tenemos en el cementerio municipal y la obligación del Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, es tener en las mejores condiciones posibles nuestro Campo Santo. Lo hacemos, como siempre, con la dedicación que tenemos que darle a un tema tan significativo como este. Estamos haciendo tareas de todo tipo de infraestructura, pintado, arbañilería, limpieza, etcétera, etcétera, para tenerlo en las mejores condiciones posibles, para dar la mejor imagen posible. Quiero agradecer el trabajo que se realiza desde la Delegación de Infraestructura, desde la Delegación de Medio Ambiente, a todas las personas que están trabajando actualmente por parte del Ayuntamiento en nuestro cementerio municipal para poder adaptarlo en las mejores condiciones posibles, por el gran trabajo que están realizando. Lo vamos a desentrar para dar la mejor imagen que podamos dar, y no solamente dentro, sino fuera del cementerio. Nosotros estamos poniendo orden en el cementerio municipal. Hacía tiempo que se tenía que haber actuado, siempre se ha dejado en un segundo orden, pero este equipo de gobierno tiene muy claro que, por el valor sentimental que tiene el cementerio, tenemos que planificarlo, tenemos que organizarlo para que esté en las mejores condiciones posibles. Es por ello que estamos acometiendo, como todos comprenderán y como todos ya saben, en la fase de sumación de cuerpo del patio de entrada, que está en muy malísimas condiciones. Un trabajo muy complicado, un trabajo muy difícil, muy lento, pero que va a terminar con el derribo de esta parte ruinosa, para contar con nuevos nichos, ya que es un problema histórico de este cementerio municipal, y que las quejas eran reiteradas por parte de los familiares de los difuntos que están enterrados en esta parte, y que por fin ya estamos acometiendo la primera fase, que como he dicho es la fase de sumación de cuerpo, un proceso lento que culminará con la creación de los nuevos nichos, para que estén en perfectas condiciones. Y viajamos hasta Prado del Rey, donde hemos estado con la concejala de Cultura, Isabel Blanco, que nos ha presentado las nuevas actividades culturales otoñales. Ya tenemos este fin de semana de teatro, dos actividades, el viernes para los niños, con caldito de miel, Salicia Alonso, y las endemoniadas el sábado, es una comedia cabaret divertida, que la tendremos las dos actividades en el teatro municipal, y que Diputación colabora con nosotros para realizarla. Tenéis una actividad, según me has comentado, que es más enfocada a niños, ¿no?, que es caldito de miel, ¿no?, que es la que es el viernes, ¿a qué hora? Es el viernes a las seis de la tarde en el teatro, es un poco sobre el mundo de las abejas, es para concienciar a nuestros niños del cuidado del entorno, de la conservación del medio ambiente, para interactuar un poco con ellos, bueno, que al fin y al cabo tenemos que cuidar el planeta, y bueno, ya sabes que nosotros somos un pueblo apícola. Hombre, ya te voy a decir ahora. Pues vamos, muy acertada la lección de este teatro, de esta obra, porque, bueno, porque nosotros que tenemos gran parte de nuestro Producto Interior Bruto viene del sector apícola, pues entonces es importante que los niños sepan de dónde viene esa actividad y sobre todo cómo debemos preservarla. Como bien decía, Prado del Rey es un pueblo eminentemente apícola, es el centro guía de la apicultura en la Sierra de Cádiz, incluso en la provincia. Esperemos que también pronto se pueda llevar a cabo la Feria de la Miel, cuando ya para este año no, pero quizás para el año que viene sí. Hace poco se presentó una revista, Sabores de Cádiz, donde estaba dedicada a la miel de, sobre todo, de Miel de Prado del Rey. ¿Qué más podemos decir de la Miel de Prado del Rey? Si ahora traemos también una obra de teatro para los niños, Carlitos de Miel, pues ya lo bordamos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ya te digo. Bueno, hace poco también el Cádiz, Fútbol Cruz, también de Córcate, de nuestra miel. Pues nada, muy importante. Ahí estamos también intentando luchar un poco con la denominación de origen de la miel, que nos parece importante, para que nuestros productores y nuestros embasadores tengan una fortaleza en el mercado. Pero bueno, también tenemos que crear conciencia en nuestros más jóvenes de lo que eso significa y por eso, pues el viernes, pues tendremos esta actuación para nuestros niños. Ya la semana pasada, que hubiera sido la Feria de la Miel, que sabe que es un evento a nivel nacional, uno de los más importantes, pues esperamos el año que viene que se haga, pues, completa normalidad y con todos los stands abiertos, incluido el de gastronomía, que también es muy importante ese apoyo, sí. No te preocupes, que si las cosas van como van, todo lo que nos ha podido hacer este año y el año pasado, lo vamos a hacer con más ganas el año que viene, no solo en las Ferias de la Miel, sino en todos los pueblos de las tierras de Cádiz, que es nuestra zona de cobertura, y vamos a tener nuestros carnavales, vamos a tener nuestras ferias, vamos a tener nuestras romerías, vamos a tener de todo, y la cosa va como está viviendo ahora mismo con el tema del COVID. Hablábamos de la obra de teatro, que es el viernes a las seis de la tarde, ¿no? Sí. Y el sábado tenemos el cabaret. Exactamente. Que es a las... Es a las nueve de la noche, Las Endemoniadas, se llama, de la compañía La Leoparda. También, pues, bueno, un poquito de... de cambiar un poco de pensamiento ya más alegre, ya más divertido, reírnos un poco, echar un buen rato, y eso, como es música, acabaré, en fin, creo que todos los que asistan a ello, pues, van a pasar un buen rato. Ayer estuvimos con Ana Carrera, delegada de Turismo de Arcos de la Frontera, que nos hizo una valoración del fin de semana del turismo. La delegación de Turismo, para hacer un balance, por supuesto, un balance muy positivo, tras un intenso fin de semana del turismo. Un intenso fin de semana que han sido cinco días en los que, bueno, pues, como todos habéis podido comprobar, Arcos ha arrozado, casi el lleno absoluto. Podemos hablar de unos datos de ocupación muy positivos, en torno al 80 o 90%, dependiendo de, bueno, pues, lo que ha sido el propio fin de semana, hasta el domingo, ha superado, en algunos casos, el 90% y el lunes, pues, quizás un poco inferior, pero la media roza casi el 80 o 90%, por lo tanto, eso es casi un lleno absoluto. Eso mismo, pues, se ha visto traducido en los establecimientos de restauración, que hemos visto cómo durante todo el fin de semana han estado llenos, mañana, tarde y noche, y en ese sentido, bueno, pues, por supuesto, desde la delegación de Turismo mostramos nuestra plena satisfacción por un puente como este que, bueno, que ya vienen varios años en los que estamos desarrollando el fin de semana del turismo en este puente y que hace que se consolide como uno de los puentes con mayor visita en nuestro municipio. como dato relevante, solo destacar que solo por aquí, por la oficina, a lo largo del fin de semana han pasado más de 2.200 personas, en lo que es el fin de semana y lunes y martes, más de 2.200 personas, que, bueno, que como comprenderéis, es un dato muy relevante de lo que venía siendo el verano, que se ha alargado al mes de septiembre y que estamos viendo como estamos casi a mediados de octubre y, bueno, pues sigue siendo un hervidero de turistas los que vienen a la delegación de turismo, pero sobre todo los que pasean y los que están visitando. Arco, destacar que de ese número de visitantes el 80% a día de hoy es turismo nacional. Sabéis que, bueno, pues que esta pandemia ha hecho que, bueno, pues el mayor, que la gente no pueda viajar desde el extranjero, que mayor número de visitantes sea de turismo nacional, pero empezamos ya a ver cómo poco a poco empieza a venir también turismo extranjero, ahora mismo vamos por un 20%, fundamentalmente turismo alemán, francés y belga. Si nos centramos en el turismo nacional, de las ciudades de fuera de, de las comunidades de fuera de Andalucía, de donde mayor turismo recibimos son Madrid, Barcelona y Valencia en tercer lugar y si hablamos de nuestra comunidad, Almería, Sevilla, Córdoba y la propia provincia. A día de hoy sigue habiendo un mucho movimiento de, bueno, pues de turistas de la propia provincia y, bueno, entendíamos hace unos meses que tenía que ser nuestro filón, que teníamos que apostar cuando, bueno, pues cuando la movilidad de los turistas era menor, había que apostar porque, bueno, pues porque el turista de la provincia en vez de elegir otro destino eligiese Arco y a día de hoy pues nos estamos consolidando como un destino de interior de la provincia de Cádiz de los más visitados. Como digo, ha sido un fin de semana intenso. Hemos preparado muchísimas actividades, hasta 12 actividades se han desarrollado desde la delegación de turismo y el fin de semana lo abrimos, como sabéis, con la séptima edición de los premios José Antonio Roldán Garo que este año, como pudisteis comprobar, ha recaído en Manuel Ramírez y yo quiero aprovechar para volverlo a felicitar. Tuvimos la oportunidad en ese caluroso y cariñoso acto que vivimos junto a él en el Palacio del Mayorazgo y, bueno, quiero aprovechar también desde aquí para hacer público nuestra felicitación y, sobre todo, nuestro agradecimiento hacia él por toda una vida de dedicación a un sector como el sector de la hostelería que tan importante es para que hoy podamos dar los datos que estamos dando. Y nos vamos hasta Prado del Rey donde hemos estado con la concejala de fiestas Irene González que nos ha hablado sobre las rutas de la tapa. Aquí estamos, que llevamos dos semanas pasadas y este fin de semana que nos llega pues seguimos celebrándolo ya que este es el último el que tenemos e invitamos a que vengan a participar en el concurso que prueben sus tapas en los bares de aquí del centro y en el extra radio rellenen los ruteros los sellen y puedan entrar en un concurso. ¿Ahora mismo cómo está participando la gente? ¿Hay un nivel bueno? Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que sí que está habiendo mucha participación por lo menos en los ruteros todavía hasta que no se abran las cajas no sabemos pero sí está habiendo mucha aceptación en los bares se están agotando todos los fines de semana las tapas porque la verdad es que son tapas muy elaboradas de calidad ¿Tienes aquí las chuletas? Tengo las chuletas tengo las chuletas ¿Podemos decir por ejemplo? En la bodega hay un taco de pringas Vamos a decir al azar taco de pringas rollito ibérico de la caza pastel de cordero al Pedro Jiménez vamos a decirle el nombre para que nos digan después que la publicidad pastel de cordero al Pedro Jiménez vamos a decir algunos algunos al azar que esto no son todos callos con garbanzos flor de calabacín rellena de queso el penúltimo bocado cada hora que ve que lo que está seguramente muy bueno ¿tú lo has probado? Sí que está muy bueno lo he probado lo he probado casi todo este fin de semana tengo que aprovechar para probar el resto que me queda y como decíamos antes la participación está siendo alta ¿no? Está siendo muy alta se están agotando las existencias que tienen en los comercios que es lo importante y después como tú bien dices pues se llevará a cabo el recuento con los ruteros y se verá ¿cuál es el premio? pues hay un sorteo de los primeros que voten y a ver aquí está vamos a estar mirando las chuletas las chuletas las chuletas hay cinco visitas a Barbadillo y diez lotes de productos Barbadillo damos paso ahora al tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología ¿qué tal? ¿cómo están? seguimos hablando de tiempo estable en nuestro país en la jornada de hoy es que las altas presiones dominan la situación sobre la península ibérica no obstante un frente atlántico de cara a la jornada del sábado rozará el noroeste peninsular dejándonos inestabilidad en esos puntos de cara al fin de semana aún así en las últimas horas seguíamos hablando de ese tiempo estable ambiente seco y soleado eso sí con nubes bajas y brumas matinales en el interior de Galicia el área Cantábrica Meseta Norte el Ebro y el interior de Cataluña cielos más nubosos también en el área mediterránea en las últimas horas y en el estrecho de Gibraltar con esa nubosidad aportada por el viento del Levante que en la tarde de hoy seguirá soplando con intervalos de fuerte en el estrecho también seguiremos hablando de más nubosidad en puntos del Mediterráneo con alguna precipitación muy débil incluso poco significativa en los litorales de la comunidad valenciana y también de la región de Murcia las temperaturas máximas en la jornada de hoy nos dejan valores en torno a los 23 a 25 grados en gran parte del país incluso tendremos 30 en Sevilla en las horas centrales y mañana seguiremos hablando de más estabilidad eso sí por la mañana tendremos cielos algo más nubosos con intervalos de nubes medias y altas incluso cielos nubosos en el Mediterráneo con alguna precipitación en Cataluña y también en el norte de Mallorca pero por la tarde tendrá a abrir el cielo en esos puntos y seguiremos hablando de más estabilidad en cuanto a las temperaturas las mínimas incluso subirán mañana en la mitad norte de manera más notoria por ejemplo en Navarra o en el País Vasco en el centro de Aragón en cambio las máximas descenderán mañana en puntos de Galicia y del área cantábrica subirán en el Mediterráneo destacamos esos 28 de Valencia a las horas centrales del día y a pesar del ascenso de las temperaturas nocturnas seguiremos hablando de frío de madrugada por ejemplo en la meseta norte vean esos 5 grados de Valencia a primeras horas y también podremos tener alguna helada débil y dispersa en puntos de los Pirineos en cuanto a las máximas muy pocos cambios en torno a los 23 a 25 grados incluso 30 en Sevilla destacar esos 28 también de Santa Cruz de Tenerife y esto ha sido todo si quiere más información consultenla en nuestra página web y con esto concluimos el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.